Buenas tardes, gracias por acompañarnos. En un momento comenzamos. En un momento comenzamos. Gracias. En un momento comenzamos. Gracias. En un momento comenzamos. Gracias. Bienvenidos. Comenzamos. Hola, buenas tardes. En un momento. Ha ejercido docencia a nivel secundaria, media y superior, impartiendo clases de historia y asignaturas en el Colegio de Bibliotecología. Estudió una segunda licenciatura y un posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información en la UNAM. Su línea de investigación es la educación bibliotecológica en línea. Ha recibido el reconocimiento de visitante distinguido del H. Ayuntamiento de la Ciudad de Jalapa en Veracruz, la medalla Gavino Barreda y actualmente es candidato a la medalla Antonio Caso. Al término de la presentación, la licenciada Campos responderá sus preguntas, las cuales podrán realizarse a través del chat. Es importante aclarar que, durante esta charla, solo daremos ejemplos con recursos electrónicos. Las dudas que no alcancemos a resolver podrán enviarse al email del oponente, el cual aparecerá al final de la presentación. Nuevamente, les agradecemos a todos su presencia y cedemos el micrófono a la licenciada Campos. Gracias, Antonio. Buenos días, chicos. Bienvenidos a la charla Aprende APA desde cero. Dentro de las pláticas, las charlas que se han estado programando como alternativa de este momento en que estamos todos en casa y, bueno, bienvenidos. ¿Puedes presentar mi pantalla, Antonio? Gracias. Listo, Joana. Gracias. Bien. Hemos estado haciendo una serie de charlas, ya lo habíamos visto. Y enseguida voy a presentar normas APA, charla en línea. El tema son recursos electrónicos, en la cual vamos a ver libros, periódicos, boletines y artículos. En charlas anteriores ya nos han comentado cómo es que tenemos que manejar estos soportes de información, los libros, y vamos a recordar un poco cuáles son los elementos del libro impreso. Tenemos elementos básicos que son muy importantes, debemos tener en cuenta para poder construir nuestro estilo bibliográfico. ¿Qué es lo que tenemos? Siempre vamos a tener una estructura que consta de apellido y casi siempre los autores podríamos poner sus dos nombres de fila, seguido del año de publicación que va entre paréntesis, posteriormente va el título en cursivas, el lugar de publicación, seguido de editorial. Bien. En esta parte, para recordar el libro impreso, tenemos en nuestra parte superior de la presentación a García Correa Antonio, con el título, la disciplina escolar. Si vamos a esta parte de abajo de nuestra estructura, tenemos aquí todos los elementos que hemos señalado, autor, año, título, lugar de publicación editorial. ¿Qué es lo que vamos a hacer con los datos de la derecha? Bien. Los vamos a dividir de tal forma que todos estos elementos vayan enmarcados para poder construir nuestra cita. Entonces, quedaría apellido García, seguida de una coma, y el nombre que sería Antonio. Aquí notamos que nuestra estructura nos puede dar para dos nombres de pila. En nuestro caso, solo tiene un nombre que es Antonio. Por lo tanto, queda García A, punto. Abrimos un paréntesis. También hay que debo recordarles, en esta presentación, todo lo que está en color azul son elementos que vamos a añadir a nuestra estructura para que al final pudiéramos construir este estilo bibliográfico que tenemos abajo. Entonces, recuerden, todo lo que va en azul se va añadiendo. Regresamos al año de publicación, 2008, paréntesis, ponemos un punto. Nuestro título, aquí nuestra estructura nos está señalando que debemos anotarlo en cursivas. Cerramos con un punto. El lugar de publicación en la editorial, en el caso del libro impreso, va a ir separado por dos puntos. Aquí nos lo dice. Y al final de nuestra cita va a ir un punto. De tal forma que para hacer nuestra construcción quedaría la estructura que tenemos aquí abajo. Recordando que el título, en este caso del libro impreso, es el único elemento que va a ir en cursivas. Bien. Para poder construir un estilo bibliográfico en versión de libro, en versión online, vamos a tener los mismos elementos básicos, pero ahora va a ir acompañado de una URL. ¿Qué es la URL? Es la dirección que encontramos en esta parte de nuestro navegador. Aquí está identificada y podemos ver en este caso práctico que tenemos todos aquellos elementos que pudiéramos tomar de un libro versión online. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer con estos elementos? Lo mismo. Vamos a tener el apellido seguido de una coma, inicial de nombre, el año de publicación entre paréntesis, nuestro título en cursiva, pero aquí, a diferencia del material impreso, lo vamos a sustituir por la frase recuperado de, seguido justamente de esta URL que ya hemos platicado. Entonces, tenemos apellido del autor, seguido de coma, aquí también es importante mencionar que en este estilo bibliográfico el apellido del autor va con altas y con bajas. Habrá otros estilos bibliográficos que marquen el apellido con mayúsculas. En nuestro caso, vemos que la construcción es mayúscula y minúscula, seguido de coma, inicial de nombre, punto. Después tenemos el año de publicación entre paréntesis, nuestro punto, y el título, recuerden, siempre va a ir en cursivas. Aquí tenemos justamente en, resaltado en azul, en color azul, la frase que tenemos que nosotros añadir, seguida de la URL. Bien, este sería el ejemplo de cómo queda nuestra cita entre paréntesis, quedaría vadillo coma, 2020, y nuestra cita narrativa quedaría vadillo y 2020 entre paréntesis. Tenemos dos opciones. Siempre existe ahora la opción de poder usar acortador URL o la opción sin usar acortador. Bien, ¿qué es esto del acortador? Como podemos ver en el primer ejemplo, vadillo G, si no usamos acortador, tenemos tres líneas de texto. En la opción dos, con acortador, justamente podemos sustraer, bueno, no sustraer, sino eliminar dos líneas de espacio en nuestro texto. Aquí también tenemos el ejemplo del uso de sangría francesa, que ya en las charlas anteriores del licenciado Isaac y el licenciado Rubén nos han mencionado el uso de esta sangría francesa, que es este espacio que queda del lado izquierdo al inicio de nuestras líneas de texto. Y bueno, regresando acortador, podemos ver que sin uso de acortador tenemos tres líneas dentro de nuestra hoja y en la opción dos, con acortador, tenemos casi se va a una línea. Bien, ¿qué es esto del acortador? El acortador no es más que una aplicación, un servicio que podemos encontrar en internet. Nuestro ejemplo aquí, o el más recomendado, es que puedan entrar a esta dirección electrónica que anotan aquí, copien aquí la URL de nuestro nuestra fuente de información y le damos clic aquí. ¿Qué es lo que va a pasar? Nos va a resultar esta liga, que sería la URL acortada. No hacemos más que copiar y pegar en nuestro texto. Es muy, muy importante que cuando hagamos uso de acortadores, siempre tomemos en cuenta que al hacer ese clic, lleve al usuario a la fuente de información. Y de cualquier forma, aunque no usemos un acortador, siempre que anotemos una URL, tenemos que tener la certeza que esa es la vía para llevar al lector al texto que estamos haciendo referencia. Bien, capítulo del libro también en versión online. Aquí tenemos, bueno, pues nuestro ejemplo que sería el libro y aprendizaje en bibliotecología, donde al interior del libro podemos encontrar esta ficha, que justamente tenemos nuestro título, datos como ISBN, número de páginas, etc. También tenemos una captura de pantalla del interior o de los capítulos que podemos, de entre tantos capítulos que podemos encontrar en este libro y podemos ver, no sé, por ejemplo, aquí tenemos tres opciones para poder tomar información de capítulos. ¿Cuál es la diferencia entre hacer referencia de un libro a un capítulo del libro? Por lo regular, cuando estamos haciendo referencia a un libro es porque todo el libro refiere o su contenido refiere a un mismo tema. En este caso, capítulo del libro es aquel que está construido por justamente varios artículos que en algún momento llevaron a la construcción de un libro o son varios autores los que intervienen y podemos tener libros de dos capítulos, de tres capítulos o de n cantidad de capítulos. Como podemos observar en nuestro ejemplo, soporte al e-learning, el autor es Regina y en calidad e-learning nosotros tenemos como autor principal a Viviana Fernández, de tal forma que el tercer capítulo va a estar constituido por dos autores de este capítulo que a su vez conforman un libro completo. Bien, ¿cuál va a ser nuestra estructura? Tenemos nuestro capítulo del libro versión online. Vamos a anotar y tomamos como ejemplo el capítulo donde intervienen dos autores. ¿Qué ocurre con el primer autor y el segundo autor? No va a ocurrir nada más que tener la misma estructura de apellido, seguido de una coma, perdón, inicial de nombre. Vamos a anotar la conjunción y una vez que tenemos la estructura del primer autor, vamos a añadir un segundo autor con la misma forma. Siempre vamos a pensar que tenemos estructuras que ya están dadas, que ya son, pues sí, solo son unas pequeñas, digamos, fórmulas que debemos seguir y aplicar. Por lo tanto, apellido, coma, inicial de nombre, punto, inicial de nombre, punto, añadimos la letra o la conjunción y seguida de la misma estructura para anotar dos autores del libro. En esta estructura que tenemos aquí arriba, añadimos paréntesis, el año de publicación, seguida del título del capítulo. Aquí también tenemos otro elemento que debemos señalar. El título del capítulo no va en cursiva. Nosotros solo seguimos anotando las letras o, bueno, las palabras de la misma forma que hemos estado construyendo toda la ficha. Vamos a añadir también la conjunción en, como tenemos aquí azul, azul muy, este, oscuro para que se pueda resaltar. Y vamos a anotar los datos del editor. Si notamos aquí, tenemos una estructura similar a la de autor, pero, bueno, digamos, similar en estructura, pero lo que difiere es el, difiere el orden de los elementos. En editor, vamos a tener aquí que primero tenemos inicial de nombre, seguido del apellido. Ahora sí, nuestro título del libro va a ir en cursivas y, como siempre, bueno, vamos a anotar nuestra, nuestra frase recuperado de cuando son URL. Aquí, como vemos. En nuestro capítulo del libro y aprendizaje es el nombre de nuestro libro y nuestro compilador o editor puede ser Filiberto Felipe Martínez Arellano. Por lo tanto, una vez que anotamos estos datos aquí en la parte de abajo, como ustedes pueden darse cuenta, tenemos los datos de los dos autores con la conjunción y en azul, el año entre paréntesis. Nuestro título del capítulo, así como lo encontramos en este caso es inglés, lo vamos a anotar de la misma forma que lo encontramos en la fuente de información. Seguido de nuestra conjunción, seguido de nuestra conjunción en, y podemos ver cómo Felipe tiene iniciales de nombre, seguido de su apellido y entre paréntesis tenemos la función que está haciendo este personaje o este autor, en este caso de, de este caso, de este libro en particular, seguido de nuestro título del libro que va en cursivas, seguido también de nuestra frase recuperado de, y bueno, aquí es donde tenemos que anotar ya la dirección URL, que como dijimos, siempre debemos comprobar que los materiales sean recuperables dando un solo clic a esa liga. De tal forma que tenemos la opción, si lo vamos a ocupar para cita entre paréntesis, sería de la primer forma que tenemos aquí, cita narrativa, la opción 1, recuerden, sin acortador de URL, ocupando el espacio de la sangría francesa del lado izquierdo, este espacio que está marcado en rojo, yo lo marqué en rojo solo para dar la idea de ese espacio que es el que tenemos que tener, en realidad no tienen que marcarlo de rojo, solo es para señalar visualmente este espacio, y la opción 2 con acortador de URL, también este espacio en rojo que fue la manera que opté para señalar ese espacio que debemos de respetar. Tenemos ya todos los datos que hemos tomado o que hemos construido a partir de nuestra fórmula, y como podemos ver, recuperado de en el espacio sin acortador, nos lleva toda una cadena de caracteres de casi toda la cuartilla, y donde tenemos recuperado de con el acortador es una cadena un tanto o convenientemente más corta. Bien, periódico, cómo es que lo vamos a, o se puede ocupar esta fuente de información en su versión online, tenemos también elementos que debemos primero rescatar, resaltar, ubicar, tenemos la URL en esta parte de nuestra pantalla, la fecha de publicación en caso de publicación, o más bien del periódico, nuestro título de periódico, el título del artículo, y bueno, tenemos elementos que se repiten, ¿no? Por ejemplo, aquí la fecha se vuelve a repetir, tenemos fecha, dos veces tenemos fecha, pero solo vamos a ocupar un dato, y aquí tenemos del lado derecho, está identificado el autor de nuestro artículo de periódico. ¿Cómo es la estructura que vamos a construir y qué elementos son los que tenemos que identificar? Bueno, pues tenemos apellido y también tenemos inicial de nombre punto. Recuerden, apellido e inicial de nombre para estilo APA nunca cambia, siempre es, digamos, bajo esta misma dinámica. Vamos a tener fecha, aquí lo que vemos, la variante que se tiene que considerar y tomar en cuenta, es que en fecha vamos a tener este formato de fecha, día, mes y año. Bien, recuerden, así como en otro tipo de publicaciones, este dato va entre paréntesis. En nuestra fórmula o instrucciones a seguir vamos a tener título del artículo en altas y bajas, un punto seguido del nombre del periódico y el elemento que va a ir en cursivas es el nombre del periódico. Recuperado de, ahí, perdón. Y entonces tenemos autor, apellido, coma, inicial de nombre, nuestra fecha, como ya dijimos, en el formato de día, mes, año, 24 de junio de 2020. Título del artículo y recuerden nombre del periódico es el elemento que vamos a tener en cursiva. Aquí lo tenemos señalado. También, pues, para recordar que esta charla va a estar, es posible que ustedes la puedan visitar en un momento en el que requieran esta información. Por lo tanto, también son libres de hacer uso de estas estructuras y de tal forma que ustedes puedan identificar los elementos que tienen de sus fuentes de información para que las puedan trasladar a estas estructuras. Así que no se preocupen, estas estructuras o estas, digamos, pequeños tips los van a poder tener y descargar y consultar en nuestra página. Bien, tenemos nombre del periódico, ya lo habíamos dicho en cursivas. Entonces, vamos a añadir recuperado de y nuestra dirección electrónica. De tal forma que tenemos también nuestras variantes entre la cita entre paréntesis, la cita narrativa, la opción 1, que sería sin acortador, y la opción 2, con acortador. Y, bueno, aquí siempre recordándoles y señalando la sangría francesa, que es muy importante que la respeten. Al final de la presentación vamos a ver cómo es que se ve un listado y por qué es tan importante el uso de esta sangría. Tenemos boletines en la versión online también. Y, bueno, pues un boletín, vamos a ver su definición. Tal vez no muchos hayan tenido el acercamiento a este tipo de fuentes de información. Y, pues bien, un boletín no es más que una publicación distribuida de forma regular, centrada en un tema principal. Es decir, podemos, vamos a tener boletines de asociaciones civiles, de asociaciones, bueno, religiosas, que también son asociaciones civiles. A lo mejor círculos muy, muy específicos de información, a lo mejor boletines científicos y, pues, la información que ellos distribuyen. Digamos que es un tanto más información específica para un círculo ya identificado que necesita esa información. Bien, tenemos que para estos boletines en su versión online vamos a identificar a un autor. Vamos a tener el nombre del boletín. También pudiéramos encontrar el elemento fecha, el título de artículo y, por supuesto, la URL. Bueno, la URL es una constante dado que toda esta información siempre la vamos a consultar y la vamos a obtener de, pues, ya sea en Internet o en base de datos. ¿Cuál es nuestra estructura para un boletín? Bien, vamos a tener también apellido y autor. En este caso hemos estado viendo como la opción de anotar dos autores y en esta ocasión elegí justo este boletín en su versión online porque si regresamos a nuestro ejemplo, a nuestro ejemplo visual, no pudiéramos a simple vista encontrar quién es el autor de este artículo. Al no tener, digamos, un nombre o un ente a quien atribuirle esta publicación, lo que vamos a anotar, y es válido para el resto de los soportes de información, es preguntarnos quién es responsable de este trabajo. En muchas ocasiones el responsable o el autor va a figurar como un autor corporativo que va a responder a esa pregunta. ¿Quién es responsable de este trabajo? En nuestro caso de ejemplo, la universidad es el encargado o el responsable, el titular de haber publicado este trabajo. Así, tan sencillo, es como nosotros podemos identificar quién sería el autor de nuestra fuente de información en caso de no figurar en la fuente de información. En este caso de boletín, nuestro formato de fecha va a ser año y mes. Entonces, tenemos que el año de publicación fue 2019, en el mes de septiembre. Bueno, pues, esta estructura es para fecha, tenemos paréntesis, año, coma, cuando hemos cerrado paréntesis, vamos a poner un punto. El título del artículo lo vamos a anotar tal cual lo encontramos en la fuente de información con altas y bajas, seguida de un punto y el elemento que va a ir en cursiva, lo tenemos aquí, es el nombre del boletín. Y nuestra frase ya recuperado de. Muy importante y no lo había señalado, es que al término de la URL no vamos a anotar un punto final. Se dan cuenta que tenemos recuperado de, digamos que se desencadena la dirección electrónica y al final de esta cadena electrónica no vamos a añadir un punto final. Así, de tal forma que nuestras estructuras, el último punto final va a ser el que antecede a la frase recuperado de. Y bueno, aquí tenemos nuestro ejemplo con acortador de URL. Tenemos otro boletín en versión online, pero que está ocurriendo aquí, aparentemente no pudiéramos encontrar quién es el autor. Si no encontráramos quién es el autor de nuestro boletín, lo que vamos a hacer es que vamos a tener una entrada por título de artículo. Entonces, nuestro título de artículo va a ser comunicado al Pepsi, seguido de un punto, nuestro formato de fecha en año y mes. Aquí lo tenemos, el nombre del boletín, que es el que va a ir en cursiva, seguido ya de nuestra frase de recuperado de, recordando que no hay un punto final. Aquí, al no tener autor, recuerden, de cierta forma recorremos toda nuestra información y le damos el mismo sentido o la misma estructura con la que habíamos estado trabajando. Boletines en versión online. Entonces, lo que vamos a tener es nuestra entrada por título de artículo, nuestra fecha, la fecha, el nombre del boletín, recuperado de y recuerden nuestra sangría francesa del lado izquierdo. Ahora bien, vamos a tener o presentamos también artículos revista, versión online, que bien, ya ubicamos todos dónde está la URL, nuestro extremo superior de navegador. Tenemos los datos de volumen y número, la fecha, el título del artículo, tenemos aquí autor y en qué revista es que se está publicando nuestro artículo. Aquí también lo que notamos es que este autor, que sería María Elena Vega Villalobos, la tenemos mencionada aquí, pero si observamos, tenemos más datos de nombre en esta parte. Entonces, fue por eso que se eligió resaltar, al final, bueno, pues, es el mismo autor, pero aquí tendríamos los datos de nombre, de inicial de nombre, que es la estructura que nos está pidiendo el estilo bibliográfico APA. Por lo tanto, vamos a tener apellido de autor, los dos iniciales de nombre, quedaría Vega, inicial de nombre M.E. El año, el mes y año, y aquí, bueno, no anotamos mes, porque en nuestra fuente principal no tenemos ese dato. Si lo tuviéramos, se anota, al no tenerlo, solo anotamos el dato del año. Tenemos título de artículo, los señores de Seibal, un estudio de los textos jeroglíficos del clásico tardío. El nombre de la revista, que es Estudios Mesoamericanos, recuérdenlo en cursiva. Y aquí, otro dato y esta instrucción, o este, sí, bueno, pues, esta instrucción ya lo habíamos visto en la charla anterior, donde nos, que de la misma forma que se puede hacer referencia o citar un artículo de revista en su versión impresa, la instrucción que tenemos es que al anotar el volumen o los datos de volumen de una revista, vamos a anotar solamente el volumen en cursiva. Es decir, no vamos a añadir la palabra volumen o, digamos, una abreviatura que dé referencia a volumen. Solamente vamos a anotar el número que estamos identificando y hay que anotarlo en cursiva. Posteriormente, a este número de volumen le va a seguir el paréntesis, el uso de paréntesis, donde vamos a anotar el número seguido de una coma. Y después vamos a anotar la paginación. La paginación no es otra cosa más, sino, sino, las páginas, el número de páginas entre las cuales se encuentra o que contienen nuestro artículo. Entonces, en nuestro caso, este artículo se encuentra entre la página 6 y la 23, de tal suerte que aquel interesado en encontrar esta información dentro de su estudio o el estudio que ustedes presenten, tendrá que encontrar la primer referencia al artículo en la página 6 y tendrá que terminar específicamente en la 23. Este es la, así funciona la paginación dentro de los artículos de revista. Y bueno, nuestro recuperado de, en azul, sin punto final, recuerden. Quedaría de esta forma nuestro, nuestra estructura. Si se dan cuenta, vamos añadiendo un poco más elementos de los que, de nuestra forma básica del libro. Pero bueno, no hay ningún problema si sabemos de qué forma se tienen que integrar y cómo los integramos. Es súper sencillo y, pues bueno, hay que estar practicando para llegar a, a identificar y a, a visualizar estos elementos a simple vista. Pero tampoco es algo muy complejo. Dentro de artículos de revista, bueno, tenemos ahora el DOI. ¿Qué es el DOI? Y seguramente ya cuando hayan, este, comenzado o iniciado en el, en la investigación, ustedes se habrán dado cuenta que hay artículos, por lo regular son artículos de revista que contienen un DOI. Bien, el DOI es un número específico para una publicación en línea. Puede ser cualquier tipo de publicación, por lo regular lo contienen los artículos de revista. Y bien, este DOI va a ser un número irrepetible. Es decir, solo hay un DOI para un artículo específico. Entonces, bueno, vamos a ver el ejemplo de cómo identificar un DOI. También vamos a ver cómo es que vamos a hacer un acortador para DOI. Y bueno, una serie de instrucciones que la APA nos está mencionando. Bien, tenemos aquí también identificado la fecha, el volumen y el número. Nuestro título de artículo lo tenemos aquí. También identificamos el autor. Y tenemos nuestra cadena alfanumérica que es este DOI. Bien. ¿Qué vamos a hacer con todos estos datos? Vamos a seguir también una estructura. Conformada por, ya sabemos, apellido de autor, iniciales del nombre, nuestro año, nuestro año publicación, entre paréntesis, el título del artículo. Y la instrucción que tenemos aquí, nombre de la revista, como lo vimos en la revista anterior, también va a ir en cursivas. El volumen, recuerden, solo el número en cursivas. El número de revista, entre paréntesis, la paginación. Punto, digamos, final. Y de la misma forma que en una URL, vamos a anotar el DOI. Aquí en nuestra cadena, perdón, en nuestra cadena de término, tenemos paginación. Punto y vamos a anotar el DOI. ¿Cómo es que vamos a anotar ese DOI? Bien. Tenemos esta página de referencia de la APA, donde nos indica que este DOI que tenemos identificado en color verde, aquí en la parte de abajo, que consta de HTTPS, dos puntos, diagonal, diagonal, DOI. Vamos a observar que esta es nuestra cadena alfanumérica. Se tiene aquí ya identificado en el ejemplo que hicimos, nuestra sangría francesa, recuerden. Anotamos todos los elementos que están identificados y aquí añadimos este HTTP DOI. Se dan cuenta que no tenemos la frase recuperado de. Esa sería la diferencia fundamental y básica cuando estamos anotando un DOI. La instrucción para anotar un DOI con el que tenemos, bueno, como tip, existe un acortador especial para DOI. Así como existe una cadena única para identificar nuestra publicación, existe también un servicio especial para DOI. ¿Por qué? Porque al ser el DOI único, también existe este servicio de acortar un DOI. Al momento que acorta una cadena alfanumérica específica, como resultado, el DOI acortado va a ser constante y será el mismo para el mismo artículo. No obstante, o no así, sería el acortador de URL. Un acortador de URL anota y nos entrega una cadena aleatoria de acortador. Pero en el caso de DOI es tanto la cadena, digamos, en su extensión mayor es única e irrepetible y de la misma forma será para el short DOI, que sería ya el acortador especial para este caso. Así como vimos cómo sería la forma de acortar una URL, para un DOI lo que vamos a hacer es ir a nuestro navegador, anotar estas frases de short DOI.org. Así que, en esta parte, vamos a anotar aquí o pegar nuestro DOI, nuestra cadena alfanumérica larga. Le vamos a dar clic aquí. Y en este ejemplo, esta era nuestra cadena inicial. Y aquí la tenemos indicada en el número 4 con el acortador de DOI. Se dan cuenta, tenemos ya considerable, pues sí, menos elementos que son anotados, pero esta cadena siempre será la misma para este artículo en especial. Esa es la diferencia de una URL y un DOI. De un acortador, perdón, para una URL y para un DOI. Bien, también han surgido dudas sobre el ORSID. Nos han estado preguntando qué es el ORSID. Pues bien, y este va de la mano un poco con el DOI. En este mundo de la información, pudieran existir autores que son homónimos, es decir, que existen, que Juan Pérez, el clásico ya ejemplo, Juan Pérez va a ser constante, me imagino que puede, podemos encontrar un Juan Pérez como autor, tal vez de textos, de textos científicos, un Juan Pérez tal vez como músico, un Juan Pérez que tal vez registró, no sé, una receta de repostería, o incluso pudiéramos pensar que un Juan Pérez pudo haber registrado un diseño, tal vez de un mueble. Entonces, como se dan cuenta, puede existir autores o responsables o creadores, no solo de textos y de material de fuentes de información, o incluso las fuentes de información que han estado multiplicándose y que ahora son un abanico de posibilidades. No podemos tener a un Juan Pérez que tal vez tenga un canal en YouTube o muchos Juan Pérez que puedan tener, que sean a lo mejor responsables, creativos, de obras artísticas, por ejemplo, pero bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el ORSID? El ORSID es una página, bueno, más bien es una organización, pero podemos encontrar y acceder a ella como una organización y es súper sencillo, podemos encontrarlo en internet. Vamos a anotar esta cadena. Después nos vamos a anotar aquí, vamos a tener el paso 1, paso 2 y paso 3. En realidad, este registro, bueno, pues nos lleva un poquito más de tiempo, más que los acortadores. Y ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo hice, digamos, mi registro y entonces yo encontré justo un homónimo al darme de alta en este ORSID. Y lo que ocurre es que uno como usuario va a anotar qué datos más específicos son los con los que uno puede anotarse, pero justo este servicio está súper padre porque lo que nos arroja o nosotros vamos a poder generar es nuestro código QR. Con este código QR, yo como autor puedo anotar este código en una publicación, ya sea impresa o digital, de tal forma que, bueno, esto también sería el acceso como autor y como obra registrada. Que no es más que este mismo código QR. ¿Qué ocurre? Que aquí el autor es el que va listando, va añadiendo la producción intelectual que el autor, pues, haga a lo largo de la vida. Es toda una trayectoria, digamos, académica. Si ustedes son autores de algún soporte de información, ustedes son, pues, son susceptibles a poder anotarse en esta base. Y, bueno, pues, de alguna forma también se está pensando que es hasta útil para una presentación ejecutiva en la que ustedes tal vez deban entregar un listado de sus publicaciones con este código QR pueden ser susceptibles a saber los demás cuál es el bagaje que ustedes tienen, cuáles son las contribuciones que ustedes han realizado. Y, bueno, pues, también es, pues, un dato importante que ustedes lo consideren para el momento que ustedes tengan o pudieran ser autores de libro, de revista, ¿no? Bien, pues, llegamos al final de esta charla. Bueno, casi al final. Tenemos, entonces, pues, nuestro listado de elementos más constantes que fueron empleados para esta charla. Tenemos, pues, la URL, que es el DOI, el ORSID y nuestro código QR. Nuestra lista de referencias, les comentaba, durante o a lo largo de toda la charla, anoté en la parte del extremo izquierdo el elemento que sería aquí, este espacio que nosotros vemos, es nuestra sangría francesa que, bueno, ya en las charlas anteriores les dieron las instrucciones de cómo hay que ocuparlo. Nuestra lista de referencias también vemos cómo está, pues, ubicado toda nuestra información en orden alfabético. Comenzamos con A, con B, con C. Tenemos, por ejemplo, la construcción. Yo quise emplear nuestra lista de referencias con el uso de acortadores, tanto de DOI como de URL. Y vemos, pues, como a mí me gusta, se ve un poco más elegante en la presentación, más limpia al ojo del lector. Tenemos, este, la información organizada, recuérdenlo, en orden alfabético. Y, pues, como nos damos cuenta, no existe un punto final. Lo que les decía, nuestro punto final siempre va a ser en esta parte de nuestro antepenúltimo elemento, seguido de recuperado. Y, bueno, recuerden, chicos, muchas gracias por haber asistido a la plática. Enseguida vamos a pasar a una sesión de preguntas. Estas preguntas han sido anotadas a lo largo de la presentación por parte del equipo de biblioteca. Pueden enviar sus dudas a la dirección de correo electrónico, jcampos, arroba, upn.mx. Y, bueno, vamos a pasar a la sesión de preguntas. Le daré, entonces, el mando a mi compañero, al licenciado Antonio. Muchas gracias. Y, bueno, pasemos a la sesión de preguntas. Gracias, Antonio. Muchas gracias, licenciada Campos. Ahora leeremos algunas de las preguntas que nuestros usuarios nos compartieron. Por favor, muchachos. Dalia Esquivel. Si se consultó un libro de manera digital, ¿qué referencia se coloca? Libro de forma digital. Bien, vamos a basar en nuestra estructura, en la estructura básica que vimos en la charla. Vamos a añadir también los elementos que caracterizan el libro digital. Y, en este caso, recuerden anotar ya sea la URL o el DOI según los datos que tengamos. María Ballesteros, ¿cómo cito información sacada de un webinar? Ok, el webinar, bien, pues, es charla de otra, es tema de otra charla, perdón. Pero, pues, básicamente vamos a tener que anotar como referencia general el autor del comentario, es decir, o del conferencista. Lo vamos a anotar en la forma básica también, como estamos viendo el autor. Vamos a poner, vamos a poner, o vamos a utilizar el uso de corchetes para referir que el comentario es de un webinar. Y vamos a anotar también la URL del evento que quisiéramos dar referencia. María Rendón, en la referencia, ¿el nombre que se usa al inicio es el del autor del capítulo o del coordinador del libro? Ok, yo supongo está preguntando si va a ocupar o va a referenciar el artículo que forma parte de un libro en el que tiene capítulos justamente que conforman un libro. Bueno, esto quiere decir que cuando vamos a anotar nuestras referencias vamos a preferir siempre el dato en el que interviene el autor del artículo. Recuerden que en la charla vimos, vamos a ocupar el campo de coordinador en una segunda posición. Por lo tanto, ahí estaría claro para la forma básica de APA, donde estamos haciendo referencia. Autor del capítulo va a ser nuestra primera entrada. Vimos en la charla cómo es la estructura y en una segunda posición estaría la de coordinador. También nos preguntan, para citar un recurso electrónico, el ISBN, ¿ya no se agrega? El ISBN, preferentemente vamos a anotar los datos que nos pide la estructura. En este caso, se está prefiriendo siempre el uso del DOI. Berenice Prado, ¿se recomienda usar el URL completo o acortado? Ok, el URL vamos a preferir usar una forma, digamos, armónica u homogénea. Entonces, si, ¿esto qué quiere decir? Si vamos a hacer el acortador de una URL, vamos a preferir recortar todas las que formen parte de nuestro trabajo en la lista de referencias. Entonces, el uso de acortador es personal, bueno, es una decisión personal y que se ajusta básicamente como a la forma y el diseño en que estamos presentando nuestra información final. ¿Cómo puedo citar y referenciar organizaciones como INSEP, CONAFE, ONU o CEP y no cuentan con fecha de publicación de la información que obtuve? ¿Cómo debería ser la cita y la referencia? Ok, para citar CEP, ONU, etcétera, vamos a utilizar o vamos a hacer uso de la referencia bajo el nombre de informe gubernamental. Entonces, en el caso que tengamos un documento de CEP, por ejemplo, vamos a anotar a Secretaría de Educación Pública que nos está indicando que es responsable de ese informe. Después, vamos a poner entre paréntesis el año de esa publicación, vamos a cerrar paréntesis, el título, recuerden, vamos a anotarlo en cursivas, seguido del número de publicación o número de boletín. Por ahí vamos a tener un dato de número o de una seriación que también es importante anotar y al final vamos a anotar la frase recuperado de seguida de la URL de donde estemos obteniendo esa información. Si el artículo trae autor y nombre de quienes hacen el comentario, ¿cómo se cita? ¿Me repites la pregunta, Lalo? Sí, si el artículo trae autor y nombre de quienes hacen el comentario, ¿cómo se cita? Ok, vamos a referirnos siempre al autor de nuestro artículo. Entonces, bueno, pues la forma básica ya la vimos en esta charla. ¿Cómo se cita un documento en PDF y qué se pone en fecha si no tiene? Ok, el documento PDF, pues primero tendríamos que saber si este documento PDF es un artículo o un libro, por ejemplo. Si fuera el caso de artículo, pues entonces consultamos la estructura de artículo y anotamos todos los datos que vamos a obtener de esta estructura. En caso de no tener fecha, pues simplemente vamos a poner sin fecha, SF, que refiere justamente a un caso en particular donde nuestro documento no tiene fecha. Pero el PDF, entonces, va a responder al tipo de publicación que estemos manejando. Ok, para citar una tesis es importante, pues justo señalar que es una tesis ya sea de maestría, licenciatura o tal vez doctorado. Entonces, la forma básica es, recordemos el uso de autor con apellido iniciales de nombre. El año de tesis va a ir entre paréntesis, vamos a anotar el título de tesis y entre paréntesis vamos justamente a anotar si es una tesis de licenciatura o maestría. Vamos a anotar también recuperado de, y seguramente vamos a tener que anotar el nombre de, el nombre de base de datos de donde fue tomada esta información o esta tesis. ¿Es válido para página web utilizar el programa APA que viene en Word? El programa que viene en Word, bueno, pues yo preferiría que hiciéramos el ejercicio de realizar nuestras referencias de forma manual. Pues porque cuando nosotros anotamos datos en esta, en este pequeño programa que tiene Word, no nos indica, por ejemplo, si el título va todas en altas, va en bajas, si, y cuál es la forma correcta de, de anotar apellido y nombres de, de autor. Entonces, bueno, sí nos ayuda para saber qué elementos son los que, los que nos pide APA, pero pues en el momento de, de basar información y demás, preferiría que, que usáramos, pues este, las estructuras. Gracias. ¿Cuándo tengamos que poner la editorial E mayúscula, D mayúscula, punto, o simplemente la editorial? Ok, en el espacio que, que debe, que debe ir el dato relacionado a editorial, vamos a anotar solamente el nombre de la editorial. Si nosotros ponemos estas letras que indican E, estaríamos haciendo referencia a editor y no necesariamente editorial. Es por eso que en este espacio de, de nuestra estructura en APA, tenemos que anotar el nombre de la editorial en su lugar y vamos a omitir, en este caso, el uso de estas dos letras. Augusto Alcocer pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el libro de versión online y el impreso, así como entre ellos un libro digitalizado en PDF? Ok, la diferencia entre un libro digital y un PDF. Bien, el libro PDF, vamos a observar que es un libro en formato plano. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que no necesariamente está ajustado a nuestra pantalla, por ejemplo. Si, si les ha tocado, entonces, revisar material en PDF, donde, pues, simplemente es un material que debe ser digitalizado de un libro en origen físico, pasó por una mecanización de información y lo tenemos para su lectura simplemente en formato PDF. Existen también libros o formatos que han sido creados para lectura de pantalla, incluso ciertos dispositivos específicos para su lectura. Entonces, bueno, el libro impreso, todos lo conocemos y sabemos, pues, sus virtudes y conocemos sus características, pues, que tienen como todos estos componentes, carátula, costilla, páginas y demás. Un PDF, entonces, pudiera ser un libro que, o una lectura, más bien, es un soporte diferente al soporte físico del libro. Y también, en su estructura, va a ser diferente a un libro que fue creado en digital. Entonces, bueno, pues, sí hay diferencia entre soporte, calidad, e incluso la forma que está ordenada y la consulta que podemos hacer de entre los tres materiales. Teresa Guzmán, ¿cómo se necesita un libro digitalizado? ¿Se pone igual el URL? Un libro digitalizado, sí. Vamos a anotar la URL, si es que esta URL nos lleva al material, o vamos a anotar la base de datos de donde se está obteniendo esta información. También nos preguntan, si cito textos que están en venta y que nos muestran parte de sus textos, los cito como libros impresos u online. Ok, si la consulta se hizo, pues, online, vamos a preferir siempre la forma de consulta, por lo tanto, anotaríamos nuestra información de acuerdo a la estructura de versión online. YouTube, ¿entra como un recurso electrónico? Sí, es un recurso electrónico y pudiera ser también, pues, es parte de material que contiene texto, sonido, y tiene una estructura muy específica también para su referencia. Para un video de YouTube, vamos a ocupar nuestro autor en su forma básica, como lo hemos estado haciendo hincapié, y es chistoso porque entre corchetes nos piden el nombre de usuario en YouTube. Entonces, vamos a tener que identificar tanto el autor que genera este video como su nombre de usuario en YouTube, vamos a anotar el año, mes y día, entre paréntesis, vamos a anotar el título del video en cursiva, y entre corchetes vamos a anotar que es archivo de video. Vamos a después anotar la frase recuperado de, y ahí pondremos la URL de donde se está tomando ese video. ¿Cómo citar a un autor que cita al autor que estamos leyendo? Ok, cuando estamos haciendo lectura y a su vez en ella nos hacen referencia a otro autor, y no podemos, o por alguna circunstancia, acceder al otro autor para poder constatar la veracidad de esa información, vamos a citar el material del que estamos consultando, del que estamos haciendo esa consulta. Entonces, vamos a anotar, no sé, voy a inventar, el diario de Ana Frank, y vamos a abrir paréntesis, y vamos a anotar cómo se citó en, y vamos a anotar ahí el nombre del autor que hace la referencia, y el año en que se está haciendo esa referencia. Para no poner la URL, ¿se puede utilizar el DOI? Siempre y cuando tenga el DOI, sí es necesario anotar el DOI. Pues, si no tenemos el dato de DOI, porque la publicación en su origen no lo tiene, entonces habrá que poner la URL. Rosy nos pregunta, ¿hay algún tipo de texto que no sea confiable para mi investigación? ¿Hay algún tipo de texto? Bien, pues, la veracidad y la calidad de la información la va a decidir aquella persona que está involucrada en la investigación. Entonces, pues, la única persona que puede decidir si esa información le es válida o no es el lector, es el usuario. Desde mi punto de vista, toda la información es válida, y por lo tanto, pues, sería muy complejo hacer todo un esquema o un, pues, un estudio de aquella información que no es confiable, porque, pues, también dependerá tanto de la disciplina como de la perspectiva que se quiera dar a esa información. La siguiente, por favor. ¿Cómo cita un video? Ok, la cita para un video, recuerden que vamos a ocupar estructuras muy similares. Vamos a anotar nuestro dato de productor y, no sé, estoy pensando en un productor de video común que pudiera ser, no sé, Netflix. Entonces, vamos a anotar Netflix. Entre paréntesis, vamos a anotar el rol que juega, que en este caso nosotros lo estaremos tomando como productor. Vamos a anotar el año de la producción, de video. Vamos a anotar el título del video. Acuérdense, el título va entre cursivas. Y entre corchetes, tal vez vamos a anotar, no sé, el soporte. En este caso estoy pensando en un DVD. Y luego vamos a anotar la URL, si es del que estamos tomando esa colección de video. Esa sería, en general, la forma básica. ¿Puedo recortar todas mis URL en la lista de referencias? Sí, se pueden recortar, o más bien acortar todas, pero recordando que si vamos a hacer uso de un acortador, pues, sea para toda la información que estamos presentando, de tal forma que la información, de tal forma que la información, pues, aporte cierta estructura, elegancia y cierta coincidencia entre una y otra. Un libro escaneado, ¿debe citarse como libro online o como físico? Preferimos hacer su cita como un libro físico, y recuerden, va a ser, dependiendo de qué tipo de material, de qué tipo, perdón, de publicación sea, vamos a tener que diferenciar si es un libro o un artículo, por ejemplo. Ana Belén Cuevas nos pregunta, ¿cómo se cita la información que se obtiene de una persona, por ejemplo, en una entrevista no estructurada? Ok, la información que se obtiene de otra persona, lo vamos a ubicar, y se conoce en el medio como comunicación personal. Esta comunicación personal puede ser tanto vía telefónica, justo personal. Entonces, de manera muy general, vamos a anotar el nombre de la persona con la que estamos, o de la que estamos obteniendo esa información. Entonces, va a tener sus iniciales de... y la fecha de la entrevista, en la que fue realizada justo ese intercambio de información. En la paginación de libros y revistas, ¿cuándo se escribe P y cuándo PP? ¿Cuándo se escribe PP? Perdón, no escuché la pregunta completa. En la paginación de libros y revistas, ¿cuándo se escribe P y cuándo PP? A PP. Bien, en la paginación se refiere las dos PP, siempre va a ser en minúscula y nos va a referir a un intervalo de páginas. Así pudiera ser, y es más usado, o el uso común es para identificar entre qué páginas se encuentra un artículo. Entonces, vamos a ocupar PP, punto, y recuerden que esta PP siempre va a ser en minúsculas. Ojo ahí, porque siempre que estamos nosotros, este, vaciando esta información en Word, casi siempre va seguida, de un punto final anterior. Entonces, Word por default siempre nos va a poner la primera P en mayúscula. Y hay que ser muy cuidadosos, porque siempre hay que regresar y poner ambas en bajas o en minúscula. Y esto se refiere al plural de páginas. José Luis Suárez, ¿me tengo que actualizar cada vez que surge una nueva versión de APA? Ok. No es necesario actualizar todo el manual de APA, sino que debemos tener en claro que cuando surge una nueva versión, esa nueva versión seguramente va a abarcar soportes de información nuevos. Por lo tanto, en alguna parte del manual vamos a ver la diferencia entre uno y otro. Por lo regular, estos manuales siempre van en aumento, pero no quiere decir que todas las estructuras hayan cambiado. Por eso nosotros es que hablamos de una estructura básica. Todas las estructuras de APA de alguna forma vienen generalizadas y en realidad nuestra actualización va a ser sobre nuevos soportes de información que se generan. Brenda Ordóñez, ¿cómo cita un documento electrónico que no tiene fecha o autor? Ok. Para citar elementos que no tenemos, simplemente vamos a anotar los que sí tenemos. Entonces, vamos a ocupar nuestra estructura básica, vamos a revisar cuáles son los datos que sí tenemos y en este caso, al ser electrónico, pues la misma estructura nos va a solicitar la URL de donde estamos consultando el documento. Recuerden, siempre es necesario que cuando nos vamos a solicitar la URL de donde estamos consultando el documento, nosotros anotemos tanto una URL como una corta, seamos curiosos y le demos clic a nuestra información para constatar que ese clic me va a llevar a la obtención del documento. ¿Cómo cito un PDF del cual desconozco su URL? Ok, pues es la misma idea. Vamos a anotar todos los datos que contiene la publicación y bueno, en caso de no tener una URL, simplemente tendríamos que entonces ocupar nuestra estructura como un libro físico. Alberto Juárez, cuando se pega la URL, suele ponerse azul y subrayado. ¿Se deja así o se le da formato? Ok, no, hay que darle formato. Es preferible que no esté en azul y tampoco subrayado. ¿Cómo identifico si mi documento a citar contiene DOI, ORCID o código QR? ¿Y a cuál debo de dar preferencia al momento de citar? Ok, el DOI justamente lo vamos a identificar porque si nosotros le damos clic a esa cadena alfanumérica, nos va a llevar directamente al artículo o libro en cuestión. Eso es muy importante. Y justamente todas las publicaciones en los soportes electrónicos, vamos a ver esta indicación, va a ir acompañada del DOI, dos puntos y la cadena alfanumérica. El ORCID no es un código que identifique a una publicación. Esa es la diferencia. El ORCID va a identificar a un autor. El autor, como vimos en la presentación o el ORCID, es un número irrepetible también, pero para un autor. Si nosotros damos esa cadena numérica, buscando un ORCID, lo que nos va a llevar esa cadena es a identificar a un autor y la obra que ha producido ese autor. Esa sería una diferencia muy grande entre un DOI y un ORCID. Es decir, si yo como autor tengo mi código ORCID, seguramente yo pudiera tener publicaciones listadas bajo un DOI. Esa sería la primera diferencia entre un DOI y un ORCID. El código QR entonces es el que me va a llevar a un objeto digital que no necesariamente puede ser un registro de libro o de autor, por ejemplo. Un profesor me comentó que los periódicos no son una buena fuente para mi tesis. ¿Es cierto? ¿Y por qué? Ok, pues veíamos ya que quien va a hacer la aportación de conocimiento es la persona que decide la importancia de su información. ¿Por qué lo digo esto? Pues porque yo pudiera estar haciendo una investigación sobre publicaciones periódicas en un cierto intervalo de tiempo y por lo tanto, entonces, esas publicaciones periódicas, llámese periódicos, serán mi fuente principal de información. Por lo tanto, para ese tema específico que yo pudiera estar investigando, pues, será la única y mi principal, bueno, no la única, sino mi principal fuente de información. Por lo tanto, va a diferenciar o se va a, o difiere, pues, de la disciplina y de la óptica con la que se esté tomando la investigación. Si el libro PDF es un sitio web, ¿cómo debo citarlo? Ok, el libro que estoy obteniendo en un sitio web lo debemos citar como un libro, como un recurso electrónico. Mauricio, ¿cómo se hace la referencia de un artículo institucional en PDF, como, por ejemplo, un plan de estudios? Ok, un plan de estudios va a llevar, o se sugiere que tenga la misma estructura de informe gubernamental. Por lo tanto, entonces, vamos a tener la institución que está generando ese informe. Otra vez voy a poner el ejemplo de la SEP. Entonces, tendríamos Secretaría de Educación Pública, que sería el responsable del informe. La fecha en que se generó ese informe, entre paréntesis, el título, también lo va a tener entre cursivas. El número de publicación, si es que tuviera ese informe o el número de informe. Y acompañado de la frase recuperado de, seguido de la URL de donde estamos obteniendo la información. Leti Ramírez, hay libros impresos que tienen DOI, pero si yo estoy usando el impreso, ¿para una tesis debo citar el DOI para facilitarle la consulta al asesor? Sí, preferentemente vamos a preferir el uso del DOI sobre cualquier otro dato que tengamos. Jessica Paez, ¿cómo cito una patente obtenida de internet? Una patente, bien, pues este será también tema de otra charla, pero de manera muy general la estructura para patente es, vamos a anotar al inventor que funciona como autor. Es decir, pensemos que, sí, bueno, solo vamos a intercambiar a nuestro inventor como autor, en la misma forma básica de autor. Vamos a anotar el año de que se está registrando esa patente o el dato de año, seguido de la patente y el número de esa patente en cursivas. Después vamos a anotar el país donde se genera esa patente y la entidad que está registrando esa patente. Yo, Ana, por último, nos preguntan si se cita un recurso electrónico descargado de un repositorio institucional, al igual que uno desde un correo electrónico. Ok, para citar un recurso de descargado de página web. Bien, sí, se va a tener la misma estructura que un documento sacado de una base de datos. La diferencia con correo electrónico es que hay que señalar que la información la estamos obteniendo en este caso o va a diferir de correo electrónico. ¿Por qué? Porque es muy importante validar la información que nosotros estamos, en la que estamos basando nuestro trabajo académico, por lo pronto y por eso es súper importante señalar los soportes de información que usamos y que sean comprobables. En este caso, pues, pudiéramos pensar que si mi documento lo obtuve de una base de datos, pues, sería más fácil la recuperación de la información. Esto es con la finalidad que el lector pueda saber y comprobar la veracidad de la información que yo estoy presentando en una investigación. Perfecto, pues, le agradecemos a la licenciada Johanna Campos el responder algunas de las inquietudes de nuestros usuarios. Johanna, te pediría de favor que nos dieras otra vez la cuenta de correo electrónico a la cual se pueden comunicar contigo, por favor. Sí, es, gracias Antonio. Mi correo electrónico es la letra J, jcampos, arroba, upn.mx. Perfecto, te lo agradezco. Ahora vamos a ceder el micrófono al doctor Magdaleno Azotla Álvarez, director de Biblioteca y Apoyo Académico. Doctor Azotla. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Hemos tenido varias incidencias en el proceso de comunicación respecto a la charla. No obstante, bueno, hicimos algunos pequeños ajustes. Finalmente fue posible darlo. Les agradecemos que nos acompañen en esta serie de charlas que con toda seguridad en algún momento de su vida académica lo van a utilizar. Van a utilizar la información que se está advirtiendo en las mismas. Hemos ido trabajando de manera progresiva o así se planeó para que fuéramos dándoles a ustedes información respecto a cómo debemos de utilizar las normas APA en su sexta edición. Lo que va cambiando en cada una de las versiones es una situación mínima y más bien es que van incrementando el número de materiales que van tratando en las mismas normas. Empezamos con los libros, luego continuamos con las publicaciones periódicas y luego avanzamos con los recursos de información en línea. Y en ese sentido nos circunscribimos a las dos charlas anteriores que tuvimos. Es evidente que hay un conjunto más amplio de soportes de información que encontramos en la Internet, las cuales no hemos abordado. Y entre ellas tenemos al podcast, los videos de YouTube, información que podemos localizar en Facebook, información que podemos encontrar en Instagram, en Twitter, los foros de discusión, los correos electrónicos, alguna película que veamos en Netflix, alguna imagen que localicemos en algún banco de datos y finalmente también los sitios web. Estamos trabajando en el proyecto y estamos trabajando en el proyecto y lamentablemente para fines del proyecto se nos atraviesan las vacaciones administrativas. Perdón, decía que lamentablemente para fines del proyecto se nos atraviesan las vacaciones administrativas. Y bueno, tenemos un lapso de tiempo bastante amplio ahorita, que son tres semanas más. Pero regresando durante la primera o segunda semana de agosto, a más tardar, estaremos dando la siguiente charla en donde abordaremos estos otros que también son recursos de información que también se pueden utilizar para el desarrollo de nuestros trabajos académicos. Sí, les decía que en la próxima charla, que será más o menos entre la primera o la segunda semana de agosto, estaremos abordando ya los otros recursos de información que también pueden encontrarse y localizarse a través de la Internet. Y perdón, nuevamente estamos teniendo problemas de comunicación y con esto finalmente termino, les los invitamos a que estén al pendiente de las siguientes charlas que estaremos dando. Muchas gracias por su atención y le regreso el micrófono a Antonio, por favor. Muchas gracias, doctor. La Dirección de Biblioteca y Apoyo Académico les agradece a todos su presencia y les recuerda que próximamente tendremos otras sesiones sobre cómo citar otros documentos en estilo APA. Los invitamos cordialmente a suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde nos encuentran como Biblioteca Gregorio Torres Quitero. En Instagram, Facebook y Twitter nos encuentran como arroba bibliogtq. Desde la Universidad Pedagógica Nacional les deseamos que pasen un excelente fin de semana. Hasta pronto. Educar para transformar.